¿Qué significa una persona obesa? Normalmente una persona obesa consume gran cantidad de grasa, grasa trans, saturada, así también como refinados, azúcares. Y todos estos alimentos son alimentos pro-inflamatorios. ¿Qué significa decir? Que van a estimular un proceso inflamatorio que va a culminar en el depósito de colesterol en la pared de las arterias y esto va a provocar la formación de placas, placas de ateroma en una enfermedad conocida como aterosclerosis. La aterosclerosis es peligrosa para el corazón, para el cerebro y para muchas otras partes del cuerpo. Aún hoy, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Es necesario hacer una intervención en el estilo de vida de las personas y eso incluye comer de manera más sencilla y moverse. Para saber más sobre este y otros temas de salud, comience ahora el curso por WhatsApp. Ingrese a adb.st barra curso los ocho remedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!